El IBEX ha caído un 0,52% y ha perdido la barrera de los 9.000 puntos hasta los 8.993, tras descontar el dato de inflación de la eurozona correspondiente al mes de octubre, con un incremento anual del 4,1%. Entre los valores que más han destacado en el selectivo español se encuentran Fluidra, Solaria y Cia Automotive, por la parte alta, mientras que en el lado de las caídas han destacado Meliá, Bank Inter e Indra. Y Dreams se ha disparado en el mercado continuo tras publicar sus cuentas, mientras que técnicas reunidas ha sido el farolillo rojo tras recibir un consejo de venta de Kepler. Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotiza mixto una jornada más, mientras los inversores siguen atendiendo a la reunión entre Joe Biden y Xi Jinping, y también a los datos macroeconómicos. Gracias por ver el video.